Bienvenidos un día más al canal, hoy quiero hablar de dentro de las relaciones sanas, de quizás un tema más concreto porque quiero hacer un vídeo en general de temas relaciones sanas, de cómo yo creo que se pueden reconocer, las características y todo el rollo según lo que yo estoy aprendiendo de eso o de la relación que estoy teniendo ahora, que yo considero que es sana al menos más sana de lo que han sido otras, pero específicamente alguien me preguntó el otro día en uno de los vídeos que si tenía que dejar a la persona con la que estaba en ese momento para trabajar en sí mismo porque sentía que había encontrado a alguien que le gustaba mucho, pero que como había cosas de ella que sentía que aún tenía que mejorar y cambiar, pues que pensaba que tenía que dejar a su relación y volver a empezar de cero Entonces quiero hablar de eso tanto a nivel de relaciones de pareja como a nivel de relaciones familiares o de padres o lo que sea porque creo que esto aplica un poquito a todo el mundo, ¿vale? Porque yo solía pensar exactamente igual, de que tú a veces, porque hay una frase que dice de hecho que dice en el entorno en el que te has dañado no puedes sanar y creo que cuando se trata quizás de tus padres sí que es una cosa buena que salgas de ese entorno si has tenido una relación tóxica con ellos o... No sé, al final los padres quizás es como la relación más heavy que tienes y como la que más dictamina el resto de tu vida y a veces está guay salirte un poco de ahí pero al final también es como que yo creo que acabas atrayendo la misma relación que tienes con tus padres con otras personas de tu vida para sanarla Entonces realmente poder sanar en el sitio en el que estás se puede hacer lo que requiere creo que mucho nivel de consciencia y mucho nivel de decir, de ver las cosas, de ver qué es lo que tienes que trabajar y de tomártelo con mucha calma y mucha paciencia Pero poder se puede Me voy a centrar específicamente en el tema relaciones de pareja pero ya os digo, podéis aplicar esto a cualquier cosa porque simplemente es que esto es como yo lo veía en su momento Yo suele tener como la chica esta que me dejó el comentario esta creencia de que yo solo podía sanarme a mí misma si estaba sola porque yo cuando estuve en la relación tóxica con mi ex intentaba sanar y de hecho yo sané muchísimo durante esa relación porque fue cuando empecé a ir a terapia, empecé a hacer cambios y todo el rollo y yo de hecho sí que mejoré mucho pero él como que no avanzó a mi mismo ritmo y supongo que por eso al final nos separamos porque vimos que empezamos en caminos muy diferentes y fue como, esto ya no es sostenible y por eso yo también acabé pensando y además mi psicólogo me lo dijo cosa que también no sé hasta qué punto es bueno que un psicólogo te diga eso no tienes que estar con esta persona porque quizás no te está haciendo bien en tu proceso y bla 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 entonces yo creo que hay un lugar para estar sola o solo y sanar solo y hay un lugar para luego continuar evolucionando porque yo sí que considero que por muchos de los traumas que yo tenía me hacía falta una temporada sola en una parte de mi vida porque yo no sabía quién era yo no sabía qué cosas me gustaban, qué no me gustaban no me conocía a mí misma yo creo que cuando no te conoces a ti mismo no eres feliz contigo mismo solo es cuando tienes esa tendencia quizás de buscar la felicidad a través de amistad de relaciones, de pareja o lo que sea distracciones básicamente porque prefieres más mirar hacia afuera que mirar hacia adentro es muy fácil que si estás en el proceso de sanarte y estás como muy al principio, muy al principio de ese proceso te cueste mucho no dejarte distraer a la mínima o dejarte tentar por decir en un grande uy podría estar centrándome en mí misma haciendo cosas por mí misma pero por qué no hacer cosas con mis amigas y distraerme y no pensar en esto entonces depende también un poco de la fuerza voluntad que tenga cada uno porque a ver obviamente supongo que cada persona de vez en cuando nos distraeremos y no hay nada de malo en eso pero que hay como yo me supongo diferentes fases de esto entonces lo que yo digo cuando yo me quedé soltera la primera vez y fue como en esa época de decirme quiero descubrirme a mí misma quiero ver qué es lo que me gusta quiero empezar a hacer cosas sola porque no sé hacer cosas sola es una cosa que no me gusta de mí misma y tal y cual sí que creo que había una etapa de mi vida que a mí ahí me fue muy bien estar sola para conocerme porque me hacía falta conocerme pero si en ese momento hubiera estado con una persona sana esa persona probablemente me habría animado a que yo hiciera las cosas que a mí me gustaban mi ex era al contrario le decía ay me gusta mucho esto me gusta mucho hacer fotografía para Instagram me gusta mucho tal todo le parecía mal todo le parecía como en plan de ay qué patético que te guste esto y qué tal y cuando de por sí tu autoestima no está en tu mejor sitio y tu pareja te está diciendo constantemente que todo lo que haces es una parida o esto o lo otro necesitas ese refuerzo positivo no un refuerzo negativo entonces por eso a veces es mejor estar sola si tienes una pareja que no te está animando con lo que haces pero si estás con una persona que sí que te anima en lo que haces y te anima siempre a decir en plan de haz cosas por ti conócete más haz viajes solo haz esto tómate esta clase empieza este hobby aunque eso significa pasar menos tiempo con esa persona eso es lo que haría una pareja sana y eso yo creo que te permite al 100% de que trabajes en ti mismo la cuestión es tener la pareja sana mi punto es el siguiente a mí fue muy bien tener una temporada sola para reconocerme a mí misma para ver lo que me gustaba lo que no lo que esto y lo otro y también te voy a decir que yo conocí personas sanas por el camino durante ese tiempo pero yo tampoco estaba del todo capacitada para estar con ellas porque yo no tenía muchas inseguridades que estaba trabajando pero qué pasa que cuando te metes en este bucle y decir no, no, es que tengo que estar sola hasta que esté como curada del todo y cuando esté curada del todo pues entonces voy a empezar a volver a salir con chicos y entonces poder tener una relación sana y perfecta no es así, ¿cómo funciona? porque yo pensaba que llegaba como un día en el que acabas con este proceso y yo sí que hubo un momento donde dije en plan creo que ahora me siento lista como para volver a salir con gente y empecé a salir con un chico en esa temporada y todo fue muy bien pero me di cuenta a medida que iban avanzando las cosas que me volvían problemas del pasado que yo pensaba que estaban solucionados porque tú solo puedes sanar todo lo que tú quieras porque es digamos un poco como la diferencia entre la teoría y la práctica cuando tú estás haciéndolo solo haces mucha teoría si también haces parte de la práctica pero es como que lo que haces es más teorético porque tú sanas para tú poder estar en futuras relaciones tanto de amistad, de pareja, de familia, lo que sea hasta que no lo pones en práctica no te das cuenta de si realmente toda esa teoría aplica a esas prácticas concretas porque tú puedes aprender, yo que sé la teoría del... yo que sé, alguna regla matemática 2 más 2 son 4 pero si viene alguien y te pone una ecuación de 3 más 3, ¿cuántos son? dices, coño, yo he aprendido 2 más 2 son 4 entonces tienes que aplicar eso que has aprendido a 3 más 3, que son 6 que dices, es lo mismo al final pero aplicado de una forma diferente ¿sabes lo que quiero decir? es muy diferente de lo que aprendes por tu cuenta a cuando viene una persona y te empieza a hacer trabajar más entonces, por un lado, yo lo pienso y digo estar en una relación, de hecho, te hace aprender muchísimo, muchísimo más sobre ti mismo ¿por qué? porque las personas, somos personas que tenemos bueno, no sé si alguno de vosotros ha leído el libro de los 4 acuerdos si no, os lo recomiendo muchísimo es muy fácil de encontrar por internet además y te lo lees en una tarde porque es súper corto ese libro, ¿vale? una de las cosas básicas que dice ese libro es que las personas a lo largo de nuestra vida vamos acumulando heridas emocionales y las llevamos dentro nosotros somos como cuerpos con un montón de heridas invisibles, no las vemos pero cuando estamos solos si nadie está tocando esas heridas no nos damos cuenta que están ahí, ¿sabes? por ejemplo, yo que sé mira, yo tengo un pedazo moratón aquí ahora mismo que yo hasta que me acuerdo que esta herida cuando me la hice hace dos días no la vi me pegó una caída impresionante con el skate no la vi y como no la vi no me dolía hasta que mi chico me dijo coño, te está sangrando la rodilla y dije, ostras, no la había visto esta herida si no la veo no la miro no sé qué está ahí si hago así, duele pero ¿qué pasa? cuando tú estás solo tú estás trabajando en ti mismo puedes buscar las heridas dentro de ti y decir en plan de ah, vale, sé que hasta ahora me han molestado estas cosas con mi ex o esto con mis padres o esto con mis hermanos o esto con mis amigos por lo tanto, sé que tengo estas heridas esa es la teoría tú trabajas esa teoría trabajas tu autoestima te conoces mejor bla, bla, bla todo lo que tú quieras y eso es una parte importante que a veces creo que hay una parte de eso que se puede hacer solo pero llega un punto donde yo creo que las personas que estamos solteras durante mucho tiempo pensamos que estar soltero puedes estar soltero infinitamente y durante infinito tiempo vas a seguir aprendiendo solo y no es así yo creo que llega un punto donde estando solo no aprendes más llega un punto donde es eso la teoría te sirve hasta cierto punto pero hasta que no lo pones en práctica no tienes ni puñetera idea de si todo lo que has aprendido ha servido de algo o si sabes realmente lo que has aprendido y lo sabes aplicar cuando viene una persona a tu vida ya te digo puedes ser un amigo puedes ser un novio lo que sea esa persona con sus acciones y su simple forma de ser coge el dedo y te lo mete en tus llagas sin ser consciente porque esa persona 99% de las veces no lo está haciendo a posta para hacerte daño lo está haciendo porque esa es su forma de ser normalmente nosotros también atraemos espejos lo he explicado muchas veces de que yo creo mucho en que nosotros atraemos lo que somos y atraemos a personas que vienen a ser nuestros maestros y toda la gente que viene a nuestra vida es un maestro y normalmente en una relación de pareja creo que es donde más lo vemos esto de que viene una persona y te empieza a meter el dedo en todas las putas llagas que tienes ¿qué pasa? que te empieza a doler todo y te empiezas a cagar en todo porque dices ostras yo pensaba o sea llevo no sé cuántos años soltera pensaba que le había solucionado todo esto y me doy cuenta de que no he avanzado entonces no es que no hayas avanzado pero sí que es verdad que hasta que no lo pones en práctica con una persona que te esté como testando cada día o cada cierto tiempo pues no te das cuenta hasta qué punto has sanado por eso mi consejo es que tú puedes estar en pareja o puedes estar soltero puedes aprender de las dos maneras y hay momentos en los que sí que es verdad que quizás depende de lo muy dañado dañada que estés te hace falta estar una temporada sola no digo que no pero que llega un punto donde estar solo durante demasiado tiempo te estancas te estancas de hecho empiezas a decir uy no quiero conocer a nadie porque yo estoy muy bien solo ¿por qué? porque nadie está entrando en tu burbuja a tocarte las heridas nadie te molesta y sientes que estás bien sientes que no te hace falta hacer nada más sientes que eres feliz ahí pero no eres feliz porque es como que sí que eres feliz pero eres feliz como en la limitación de nadie me está tocando las heridas por tanto yo no noto el dolor pero el dolor está ahí lo único que como nadie te lo está mostrando pues tú no lo notas ¿sabes? y por eso creo y por eso creo que estar en una relación de pareja sobre todo ya te digo pueden ser amistades porque no te estoy diciendo que si no tienes pareja ahora mismo tienes que ir a buscarla ya sino que si surge bien y si no no porque al final también creo que si las parejas llegan a nuestra vida es por algo es porque llega el momento de que aprendamos o el momento de que no y te puede pasar con amigos y te puede pasar con padres y todo el rollo pero que si estás en una situación en la que dices en plan de guau es que siento que tengo que no me conozco del todo quiero aprender más sobre mí mismo y estoy en pareja o acabo de empezar a conocer a alguien quizás tengo que dejar a esta persona primero conocerme a mí y luego estar con esta persona no no esto es una gilipollez porque vas a aprender muchísimo más estando con una persona va a ser más difícil muy posiblemente porque va a ser en vez de hacerte un examen tipo test va a ser un examen de 20 páginas pero lo que vas a aprender va a ser mucho más rápido mucho más acelerado que a mí es la forma en la que me gusta aprender depende del punto en el que estés pero nunca tenéis que pensar de que hay un punto en el viaje digamos en el que vamos a estar sanados del todo o sea toda nuestra vida va a ser un proceso de sanación y nunca vamos a llegar a un final es como aprendes no sé si por ejemplo aprendes yoga el yoga no es una técnica o sea no es un deporte o una técnica o llamalo como quieras que puedas llegar a un día que digas ahora soy perfecto en yoga siempre va a haber posturas nuevas que puedes profundizar siempre vas a poder llegar a nuevos niveles y nunca se acaba ese aprendizaje y para el nivel de nuestra propia sanación y nuestro crecimiento personal y conocernos más y todo nunca se acaba o sea no y no lo digo como algo malo ni como algo de para frustrar a nadie pero lo digo como en plan de no va a haber un punto que digas hoy estoy lista para estar en una relación en plan de hoy estoy ya preparadísima para casarme estoy preparada para tener hijos porque ya está no no cada cosa nueva que vaya viniendo cada persona nueva a vuestra vida os va a enseñar cosas nuevas os va a obligar a sanar más cosas al final una persona es súper amplia en todos los aspectos en los que podemos crecer como personas hay muchas cosas que las podemos hacer solos y las seguiremos haciendo solos aunque estemos en una pareja en una relación de pareja porque nuestra pareja estará ahí como apoyo pero no dependeremos de esa persona como para estar bien o no sino decir en plan yo estoy trabajando aún en estas cosas quizás empiezo con un hobby me conozco más haciendo estas cosas y tal y cual y tu pareja está ahí para apoyarte para darte ánimos cuando los necesites para cuando tengas malos días y para tú apoyarlo a él o a ella o lo que sea pero que básicamente lo que tengo que decir con este vídeo es que estar en pareja no es una cosa mala sino de hecho es una cosa buena y que nunca va a haber un momento en el que digas en plan vale ya estoy listo ahora vuelvo a poder estar en pareja tampoco creo que haya que hacer eso y decir dejas una relación al cabo de dos días estás metido en otra porque la gente que hace eso también tiene creo yo una adicción y una dependencia a estar con otra persona que no es normal y eso tampoco es bueno sino que también tenemos que procesar esas épocas de bueno procesar las emociones procesar como el duelo y pasar el duelo de una relación acabada de darnos un tiempo recuperarnos y tal y cual pero también decir tampoco hace falta que pase un montón de tiempo ni que tengamos que llegar a este punto o este punto o este punto de sanación antes de estar con otra persona porque es que no hay ningún punto que digas vale a partir de aquí estás listo no no tú estás listo en cualquier momento para estar con otra persona que luego quieras el nivel de consciencia que requiere es más alto pues ya verás cuando estés en la relación si puedes lidiar con todo eso o no porque yo me di cuenta de que yo cuando estaba con mi expareja es eso empecé a mejorar empecé a hacer cosas sola empecé a conocerme más a trabajar mi autoestima a ir al psicólogo a hacer un montón de cosas mientras estaba con esa persona porque digo que yo tengo problemas con él es una cosa pero esos problemas que yo tengo con él quizás en parte también venían por inseguridades mías e inseguridades de él y digo yo a él no lo puedo controlar pero yo me puedo controlar a mí puedo solucionar mis cosas y puedo trabajar en mí y yo empecé a hacer eso y a él nunca le exigí ni de que él fuera el psicólogo ni esto ni lo otro dije si tú quieres ir yo te lo recomiendo muchísimo porque a mí me está yendo súper bien pero oye es tu vida haz lo que quieras pero a medida que yo fui trabajando en mí trabajando en mí me di cuenta de que esta persona no me apoyaba en absolutamente nada todo lo que hacía le parecía mal tenía muchas inseguridades que yo las estaba trabajando pero él no y supongo que llegó un punto en el que nos empezamos a desequilibrar porque yo estaba yendo hacia un lado y él estaba yendo hacia otro o se estaba quedando en un sitio y nos estaba moviendo y era como pues siento que no tiene sentido continuar con esto y al final nos acabamos distanciando por eso pero al final dos personas pueden o sea cuando tú estás con otra persona eso es una cosa que dijo lo ha dicho Will Smith muchas veces y me gusta mucho cuando él habla del tema relaciones es de que dos personas que están en una relación son dos personas en caminos individuales que siguen su propio camino que van caminando de la mano y los dos os podéis apoyar en vuestros procesos individuales porque al final es eso que ya es tu pareja también se está conociendo más y más porque yo creo que ninguna persona se conoce hoy al 100% y ya está ya se conoce sino que las personas cambiamos cada día somos personas diferentes de cada una yo por eso creo que esta tontería que dice la gente de que vas a estar con una persona el resto de tu vida y como que ya está no es para nada así en el sentido de que tú si trabajas en ti constantemente y vas haciendo cosas vas a conocer muchas versiones de ti mismo y de tu pareja también por tanto tú vas a estar contigo mismo diferentes versiones de ti mismo y diferentes versiones de tu pareja como los dos estáis creciendo constantemente es como que vas a ir conociendo nuevas versiones de tu pareja igual que vas a conocer versiones nuevas de ti mismo y tienes que ir aceptando tus versiones y aceptando las de la otra persona que obviamente si llega un punto en el que de repente veis que dos versiones que han salido nuevas vuestras no son compatibles pues ahí decís pues esto no tiene sentido pero que constantemente vais a estar cambiando los dos si los dos estáis más o menos trabajando y viendo de conoceros más y todo el rollo espero haber ayudado a cualquiera que tuviera dudas en este aspecto espero que os haya gustado un vídeo si os ha gustado dejadme un like no hacéis suscritos ya suscribiros al canal y nos vemos en el próximo ¡Gracias!